Tu eres perla que surgiste Demasiada en no tomar Y ya el son de su arrullar En jardín te convertiste Soberana en sus empeños Nuestro Dios formó un vencil Con tus bellas Guayaquil Guayaquil de mis ensueños Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión Les palpita el corazón que mitiga negras penas Con sus ojos verdes mares O de negro anochecer Siempre impone su querer Guayaquil de mis cantares Porque tienes las princesas Que fascinan al mirar Y que embriagan al besar Con sus labios de cerezas Te reclamo las dulzuras Con quien enloqueño vivir Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos ¿Dónde el alma debe estar? ¿Dónde el alma debe estar? ¿Prisión de rojo en el mar? ¿O al hundirme ya de inocos? En las noches con fulgores Que sus ojos negros son Que diga mi corazón Guayaquil De mis amores